¡Ay! ¡Chale! Amanda la está regando ¿Por qué no cierras la llave? ¿Cómo se va alborotando Al marido de tu amante? La señora del frente ¿Cómo se va a pasar quejando? Dice que a su marido Tu nombre lo has pronunciado Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, Amanda, ciérrale, 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 ciérrale Saboro, sabor, te ríe conmigo No sé siéntrate, compadre, siente de mi alma Que se va a llorar, pero te le lloras, por favor No sé siéntrate, compadre, siente de mi alma Que se va a llorar, pero te le lloras, por favor Mira, mi vida, mi saco no tiene calma Abre mi pecho, fíjate mi corazón Mira, mi vida, mi saco no tiene calma Abre mi pecho, fíjate mi corazón Abre mi pecho, fíjate mi corazón Que se va a llorar, porque le llora tu amor Abre mi pecho, fíjate mi corazón Que se va a llorar, porque le llora tu amor Puro sabor terrible, compadre No te so